Arrumpela pues papi Adiós Echame el papá Fácil No, yo, 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 yo Aunque yo no te camine, te añame así que sirve Pero mami te da vuelta a ver si van y hace el remix ¿Quién iba a pensar que mi voz dejan todos los que me iba a ser famoso sin tener que tratar? Pa' mi vida la derecha voy a sinjar y tal vez por eso no me ha pegado mucho más Quiero contigo a subir to the top So sit on my lap and forget about that Adiós, no, or when you hit back Now who woulda thought I could rap? Let's all switch back, I'll say black for one to know Fácil, I'll try Tú me fascinas es lo que merecía Gracias a Dios te tengo en mi vida Probé tu semilla y le decenía Juli jamás lastimar tus heridas Prometí Sájate lo de que ninguna hijueputa te va a hacer infeliz Por eso ser fiel es tan fácil pa' mi Because I love you and that pussy's hobby Tú eres bien noche y que mujer es mi hobby Vente lo meto que obvio tú estás jodí Te estás desangrado en la punta Tengo callo mental yo te de pa' bajo Tranquila yo aguanto Yo nací muy viejo Es lo mío yo qué hago? Yo sé que no camino pero tengo un huevazo Si estás caminado yo te hablo de maquiao Yo nunca le hacía caso porque era retaltado Y ahora estás cantando a ver si sale de ese barrio Dime pa' que tú llevo que se pegue a nadar Te lo digo sin relajo si me falta yo me mato Es la forma que te mueves que me tienes tan atao' Yo te juro yo te amo en tu culo yo me aguardo No me tengas pena cuando estamos jugando La pasaba bien majano ese pozo está mojado Tú me llenas tanto que debajo a tu lado Me llamo amigoso y voy portando las patas Acércate tu pozo yo te como ese toro Lo que hubiese de mí me parece funny Porque la mujer tuya me dice honey No sé si es el money o le encanta mi pony Se trae a mi leche como si fuera su honey Me conocí en el lobby le gustó mi story Eso me va pa' arriba y escúchame pa' plano Televiendo chico y mujer es mi hobby Vente en un metro que obvio en tu tajón Y mételo y sacarlo en mi juego favorito Yo sé que soy vicioso me encanta tu culito Y cuando yo te chucho se me paran los peritos Tú entrellame tu vida y apruele ese tontito Yo sé que no me muevo pero yo chucho como un perro I'm a Yankees baby a ti me f*** el money I promise a whole fame que me muero con dinero Me hit the shit all the shit vas y no me pruebo Lo que hubiese de mí me parece funny Porque la mujer tuya me dice honey No sé si es el money o le encanta mi pony Se trae a mi leche como si fuera su honey Me conocí en el lobby le gustó mi story Eso me va pa' arriba y escúchame pa' plano Televiendo chico y mujer es mi hobby Vente en un metro que obvio en tu tajón Yo, where we at? Maestro Chuso Soundworks Recording Studio Es como el mundo Que excluición Que excluición Verde ¡Suscríbete al canal!